del cual damos cuenta de un fin de semana dentro de los términos normales, un comportamiento muy aceptable, diría yo, por parte de la ciudadanía. Algunos casos de policía en donde se presentaron riñas, de los cuales fueron objeto de medida correctiva por artículo 27, se presentaron o se generaron 47 órdenes de comparendo durante el fin de semana por comportamiento contrario a la convivencia, diferentes comportamientos contrarios y asimismo en una labor juiciosa que hacen nuestras patrullas adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se incautan 19 armas blancas en diferentes registros a personas, para lo cual aprovechamos, hacemos el llamado de atención a la ciudadanía, recordándoles que no es sano, no es una buena práctica el porte de estas armas, de verdad que en ocasiones cuando se presentan discordias entre los ciudadanos, pues portar un arma blanca lo puede llevar a cometer un hecho de lesiones personales o un hecho de sangre que le puede traer graves consecuencias con la justicia. Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía que abandone esta mala práctica de portar armas blancas. De igual forma, los establecimientos abiertos al público con venta y consumo de bebidas alcohólicas, pues recordarles que permitir una persona portando un arma de fuego muy grave o un arma blanca en el interior del establecimiento, permitir el ingreso le puede traer también consecuencias al establecimiento abierto al público o a la actividad comercial que desempeñen. Tenemos dos capturas durante el fin de semana por diferentes delitos, ningún hecho grave o lamentable durante este fin de semana o la semana inmediatamente anterior y asimismo, pues las diferentes campañas y los operativos de prevención, disuasión y control que se realizaron durante toda la semana anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!